Música Música El tiempo pasó y mi vida amargó y terrible nostalgia Y no pude volver al sol cual que llamé pedacito de batería Mi cabello blanqueó y a mi vida se va y a la muerte me dio Y no quiero morir alejado de ti, vuelvo rico del alma Música Adiós, 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 hoy en ella, hoy en mi amor me voy Hoy en un día volveré a soñar otra vez, en mi viejo canto. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy a vivir, en un día volveré, a buscar mi tren, a soñar otra vez, en mi viejo canto.